¡Ul Mañanas! Bueno, muy bien. Luz de Ciro Uruguay es una organización de mamás y papás que apoyamos frente a la muerte gestacional perinatal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, frente a la muerte de los bebés. Entonces, acompañamos también a lo que son los equipos de salud y ya desde hace cinco años estamos trabajando de forma muy continua en capacitaciones y en entrega de cajitas de recuerdo en todos los hospitales. Así que, bueno, en ese contexto de poder trabajar lo que es la muerte gestacional perinatal, hace un año que estamos trabajando en este proyecto de ley, este proyecto de ley mortinato, que habla, bueno, del reconocimiento mamás y papás frente a la muerte de sus hijos y de sus hijas. Porque en nuestro país, como para poder contextualizar, los nacidos sin vida, los que mueren de forma intrauterina, no llevan nombre. Son óbito fetal femenino o masculino y se los inscriben en el certificado de defunción con el apellido de la mamá y donde papá no figura. Y además pierden un montón de derechos, ¿no? O sea, este papá no tiene el derecho de la licencia paternal, ¿no? Lo cual es bastante grave. Entonces, bueno, lo que nosotros buscamos es este reconocimiento y desde este reconocimiento poder reconocer nuestros derechos, ¿no? Nuestro derecho a ponerle nombre a nuestros hijos y el derecho a la licencia paternal, el derecho a una atención humanizada, a un acompañamiento dentro de salud mental, a un protocolo nacional, ¿no? Que pueda democratizar estas muertes, ¿no? Porque hoy morir en Punta del Diablo no es lo mismo que morir en Montevideo. Entonces, creo que estas cosas no pueden pasar y que, bueno, y que nosotros desde nuestro lugar como organización sentimos la necesidad de poder presentar este proyecto y de poder trabajar sobre lo que es la muerte perinatal, ¿no? Escuchándote hablar, pensaba también cuánto atraso que hay. Hablabas de Punta del Diablo y no tenemos la policlínica activa con la cantidad de gente que vive acá. Imaginate si será importante también poder difundir lo que está ocurriendo y poder abrirlo también al interior del país para nosotros enterarnos y también ustedes saber lo que está ocurriendo por acá. Es que, bueno, esa fue un poco la idea, ¿no? De poder empezar a descentralizar estas cosas, ¿no? Porque si no nos enteramos en Montevideo de lo que sucede con las muertes y el resto del interior quedaba como más en la desinformación, ¿no? Que es lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, cuando hablabas ahora del tema de la licencia, del acompañamiento en salud mental, ¿cómo es la realidad hoy en Uruguay para esas madres y esos padres que les toca atravesar esta situación? ¿Les ocurre esta situación? ¿Tienen que volver a trabajar? ¿Tienen algún acompañamiento médico, psicológico? ¿Cómo es hoy? Bueno, lo que sucede hoy es que depende quién te toque, dónde te toque morir y con quién te toque morir. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, a nivel de protocolo, no hay un acompañamiento a estas mamás y a estos papás, ¿no? Depende muchísimo de, bueno, de la mutualista, del hospital, del psicólogo que te tocó, del ginecólogo que te tocó, de la parte de la que te tocó, ¿no? De que tú tengas estas prestaciones o no. A nivel de lo que es la información en cuanto a la licencia maternal y paternal, lo que sucede es que en nuestro país las mamás que van a parir a sus hijos con 40 semanas de gestación, con 35, no importa, tienen licencia maternal, tienen ese derecho. ¿Ah? Porque nuestro decreto acá, me falta Mariana Galván, que no es abogada, pero lo voy a intentar decir de la mejor manera posible, nuestros decretos, nuestra ley, no especifica si este nacimiento tiene que ser con vida o sin vida, ¿no? Por lo tanto, así como yo tuve cuando nació Felipe, tuve mi licencia maternal, la mamá que muere su bebé de forma intrauterina también la tiene, ¿no? Frente a esta ley que... Pero, ¿qué sucede? Hay mucha desinformación. Entonces, en la mayoría de las situaciones, porque lamentablemente es que la mayoría de las situaciones se desinforma de esto a la madre y se le da una licencia materna por médica, por enfermedad. Y no se le dice que tiene derecho a la licencia maternal. Y esto es gravísimo desde todo punto de vista, ¿no? Porque no es solamente los días para poder llorar a tu hijo o a tu hija, ¿no? Es el no reconocimiento de la maternidad, ¿no? O sea, yo soy mamá, por lo tanto, me corresponde mi licencia maternal, ¿no? Y eso es lo que este proyecto de ley busca. Es que este reconocimiento pueda ser social y legal. Porque hay una sociedad que dice que porque estos hijos no han socializado o porque estos hijos han nacido sin vida, no son mis hijos, ¿no? Entonces, o yo no soy mamá, que es lo peor, ¿no? Entonces, necesitamos una ley que democratice esto, que pueda ser visible esto y que pueda reconocer estas maternidades y estas paternidades, ¿no? Entonces, es mucho más profundo la temática, ¿no? Que darle los días que le corresponden. Claro. No sé si logro explicarme. Sí, sí, por supuesto. Y aquí, leyendo una de las entrevistas que también te habían realizado en Subrayado, que comparten la noticia, dicen que en Uruguay nacen 300 bebés sin vida al año. ¿Estos son los números oficiales que se manejan? Esos son los números, sí, un poquito menos de 300, 250 y algo, 200. Pero sí, lo viven casi 300 familias al año y creo que lo más importante de estas muertes es que son evitables y tratables, ¿no? O sea, y esto nos lo dice Luz del Sur Uruguay, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, esto lo dicen investigaciones mundiales y en nuestro país. Hay una investigación en el periodo de Rosel que se investigó mil muertes intrauterinas y de esas muertes, el 90% fueron muertes evitables y tratables. Entonces, si ese dato no nos alarma, si ese dato no nos pone en situación de tener que trabajar esta muerte fetal, porque la muerte fetal es parte del proceso reproductivo y como parte del proceso reproductivo tenemos que poder trabajarla, tenemos que poder, porque esto está sucediendo, esto no está sucediendo en otro lado, esto está sucediendo acá, con nuestras madres, con nuestros padres, ¿no? Con nuestros hijos, este es un tema social, esto no es un tema de las 37 familias que lo viven por año, este es un tema de todos, nos concierne a todos, ¿no? Entonces, lo importante es poder presentar un proyecto de ley y que pueda ser aprobado un proyecto de ley que hable de estas muertes. Belén, ¿y qué repercusiones tuvieron desde que comenzaron a trabajar? Bueno, mirá, nosotros hace más de un año que estamos trabajando en este proyecto, fuimos y visitamos a todos los partidos políticos porque desde el primer momento, desde el momento cero, entendimos que esto tenía que ser un proyecto no solamente abarcativo, sino pluralista, esto no tiene que ver con partidos políticos. Lo que nos sucedió, y esto es como para ser muy sincera, es que hay otro proyecto presentado por las senadoras Sanguinetti y Azaín. Sanguinetti estuvo trabajando con nosotros en los primeros tiempos, sabía de nuestro proyecto, sabía que nosotros íbamos a presentar este proyecto y de todos modos decidió presentar un proyecto que nada tiene que ver con la temática, pero que ella quiere, de alguna manera, decirle a la sociedad que sí tiene que ver, ¿no? Y eso es bastante grave. Hablas de... Y bueno, nos centramos 24 horas. Discúlpame, Belén, que hablás del proyecto Nacido Sin Vida. Ese es el otro proyecto de ley. Exacto, ese proyecto de ley, nosotros como organización nos centramos 24 horas antes de que iba a ser presentado por la senadora Sanguinetti, quien estaba trabajando con nosotros además, ¿no? Quien trabajó con nosotros durante muchísimo tiempo y quien estuvo presente en reuniones nuestras muy importantes. O sea que tenía clarísimo qué es lo que íbamos a presentar nosotros, ¿no? Y bueno, decidió presentar este proyecto Nacido Sin Vida a decir de ella sin estar muy enamorada del proyecto y no estando como muy de acuerdo, pero lo firmó igual y lo presentó igual, lo cual ya es como bastante grave. Y bueno, y de alguna manera se están discutiendo estos dos proyectos sintiendo que es lo mismo, porque los parlamentarios eso es lo que nos dicen, ¿no? Bueno, pero entonces es una temática similar y lo podemos fusionar. Y nuestra respuesta es no, no lo podemos conciliar porque no hablan de lo mismo, ¿no? O sea, un proyecto habla de Nacido Sin Vida, Sin Límites de Gestación y de la Inhumación. Nosotros estamos hablando de la muerte gestacional perinatal, nosotros hablamos de reconocimiento a mamás y papás y nuestro foco están las mamás y los papás. Su proyecto está enfocado en el feto, ¿no? Entonces creo que ya hay una gran diferencia ahí, ¿no? O sea, ella habla de una licencia por duelo, entonces esta mamá que pierde su hijo con cuarenta semanas tendría tres días de duelo, lo cual sería gravísimo porque está, de alguna manera, vulnerando derechos adquiridos, ¿no? O sea, nos quitarían la licencia maternal, lo cual quiero que puedan poder pensar en esto, ¿no? En caso de que este proyecto pueda ser incluso discutido, ¿no? O sea, que tengamos que discutir si una madre necesita la licencia maternal o no, creo que sería como un atraso bastante importante, ¿no? Además de, bueno, de plantear como, por ejemplo, de que este reconocimiento puede ser de ambos progenitores. Por lo tanto, mañana una madre va, una mujer va a interrumpir su embarazo y el varón puede reconocer a este bebé. Otra vulneración de derechos importantísima, ¿no? Entonces, nuestro proyecto de ley está basado 100% en lo que es la ley de salud sexual y reproductiva, porque esto es un proceso reproductivo, esto es parte de nuestro proceso reproductivo. Quedamos un poco también impactades, perdón, Belén, pero saber todo este otro manejo, ¿no? Sin quitar el foco de la importancia del proyecto de ley que ustedes impulsan, sin duda, pero qué importante es despegarlo de la tribuna política, ¿no? Porque empiezan a ocurrir este tipo de cosas y después se corre el foco ya cuando se embandere de algún lado y estas cosas quedan ahí y pasan otras por debajo de la puerta que ni nos enteramos. Sí, exactamente. Es que creo que fue un poco como la intención que se tuvo, ¿no? Cuando se presentó este proyecto también, que quedara como una cosa política, porque evidentemente lo que nos sucedió es que este pluralismo no lo pudimos lograr, ¿no? Porque ya el Partido Nacional y el Partido Colorado habían presentado este proyecto. Por lo tanto, nosotros nos fuimos como a poder buscar la estrategia para que este proyecto sea proyecto, ¿no? Para que este anteproyecto que teníamos pensado y elaborado y que estábamos trabajando tanto pudiera presentarse en el Parlamento y pudiera tener carácter parlamentario, ¿no? Porque si no quedaba como una idea nuestra computadora, ¿no? Entonces, esto fue gracias al Frente Amplio que lo pudimos hacer, pero queda claro que este proyecto es un proyecto presentado por luz del CIR Uruguay como organización y que el Frente Amplio le dio carácter parlamentario. Este no es un proyecto del Frente Amplio, ¿no? Y desde el otro lado, desde el otro proyecto, se quiere hacer entender que este proyecto es del Frente Amplio. Entonces termina siendo una pelea política, ¿no? Y que no tiene nada que ver. Perdiendo el foco que no tiene nada que ver, ¿no? Porque además, creo que además ellas saben que no fue así, ¿no? O sea, ellas saben que el hecho de que este proyecto fuera presentado por el Frente Amplio tuvo mucho que ver con que ellas presentaron este proyecto antes, ¿no? Entonces, porque si no, nosotros hubiésemos tenido el apoyo de todos, de toda la coalición, porque así la teníamos ese apoyo. Pero esto es política. Y en el medio hay personas, ¿no? Que es lo que siempre hablamos mientras discuten en sus tribunas. Y en el medio, como digo yo, y por más que suene muy fuerte, utilizan la muerte de nuestros hijos para discutir sobre la interrupción voluntaria del embarazo y para discutir sobre cuestiones políticas que nada tienen que ver con la muerte de gestación de perinatal, ¿no? Entonces, cuando suceden estas cosas, nosotros como organización sentimos como un poco un manoseo, ¿no? O sea, es como un manoseo utilizar esta temática que sabemos que es muy sensible, utilizarla de forma política creo que es bastante jodido, ¿no? Hablando mal y pronto y perdón que sea tan... Pero estamos como bastante mal, ¿no? Porque de verdad este es un tema de todos. Este es un tema que nos tiene que interesar a todos. Este es un tema que está pasando. Y nuestros índices de natalidad están cada vez más bajos. Nuestra maternidad es cada vez más tardía. Y las muertes no disminuyen. Entonces, si estas muertes son evitables y tratables, tenemos que poder manejarlas. Tenemos que poder trabajarlas. Y acompañar también a las familias. Y para esto necesitamos un registro de mortinatos. Y para esto necesitamos un registro de mortinatos. Porque si nosotros legislamos las muertes tempranas de la misma manera que legislamos las muertes tardías, no lo podemos lograr esto. Porque metemos en la misma bolsa un aborto espontáneo que una muerte perinatal. Y no es lo mismo. ¿No? No es lo mismo. O sea, no es lo mismo desde el punto de vista de los derechos. No es lo mismo desde el punto de vista de salud mental, donde se revictimiza todo el tiempo a la mujer en caso de que este proyecto pueda ser presentado sin límites de gestación. Porque mañana una mujer va a tener un aborto espontáneo de 10 semanas y va a ir con este hijo imaginado en la ecografía, ¿no? Que ve que está como formadito, ¿no? Porque en la ecografía así lo vemos. Pero este hijo real, el que yo voy a parir, no es el hijo que yo veo en la ecografía. Este hijo mide 2, 3, 4 centímetros. 10 centímetros con mucha suerte cuando hace un abrazo de 12, 14, tal vez, semanas. Entonces, este hijo no puede inhumarse. No hay posibilidad de inhumar a este bebé de 3 centímetros en principio porque no puede separarse de los restos placentarios. En principio porque no está formado. No hay un bebé formado. Entonces, darle a la madre, darle al padre un derecho que no va a poder ejercer, creo que lo tenemos que pensar todos, ¿no? O sea, es una re-victimación total de la mujer. Total. Entonces, vamos a hacer una ley que no vamos a poder brindarle, ¿no? Entonces, le estamos mintiendo. Estamos mintiendo a esa madre. Es alarmante porque encima también todo lo que ocurre con la salud mental y siempre reparando en eso, ¿no? Antes, durante y después que en el medio de papeles y de leyes quedan ahí a un costado las personas, ¿no? Exactamente. Y que tampoco tienen un acompañamiento como no tienen hasta ahora. Belén, ¿cómo podemos...? Sí, y además que... Sí. No, sí, no. Y además que, como te digo esto como último, que tampoco hay investigaciones y una demanda de estas muertes de poder legislar sobre estas muertes tempranas, ¿no? Sí lo hay sobre las muertes perinatales, ¿no? Entonces, a nivel mundial, esto no ocurre solamente en Uruguay, a nivel mundial. Sin embargo, no hay una demanda o algo que diga que inhumar a este bebé va a ayudar en el tránsito del duelo. O sea, que me expliquen a Zaini y Sanguinetti dónde leyeron eso. Dónde leyeron que por inhumar a este bebé que mide dos centímetros el tránsito del duelo va a ser distinto. Porque yo como psicóloga te puedo decir que eso no va a suceder. Esto no es real. Esto no ayuda al tránsito del duelo. Por el contrario, por el contrario, la revictimiza y genera una narrativa a nivel de la gestación de la mujer muy complicada. Porque no es lo mismo que yo diga que enterré un hijo a decir que enterré cuatro. Desde la narrativa ya no es lo mismo, ¿no? Yo tuve la muerte de Felipe y tuve tres abortos espontáneos. Y yo no puedo decir que enterré cuatro hijos. Porque eso también me revictimiza todo el tiempo como madre. En mi proceso reproductivo tuve la muerte de mi hijo Felipe y tuve tres pérdidas de abortos espontáneos. Que tuvieron otras causas que la muerte de Felipe. Y que fueron por otros motivos en otros tiempos. ¿No? O sea, entonces, y que fueron, a ver, a nivel de maternidad, fueron un sangrado o fueron un coágulo. Yo no vi un bebé ahí. ¿No? No había formado un bebé ahí. Sí, son circunstancias distintas. Son situaciones totalmente distintas. Y son situaciones completamente distintas. Entonces, imaginate si esta ley sale, yo voy a tener derecho a inhumar a esos tres abortos espontáneos que yo tuve. A ese sangrado. Sí, sí. O sea, que voy a tener que buscarlo, ¿no? Entonces, es, digo, es macabro, ¿no? Hablando mal y pronto. Es bastante macabro poder pensar de que le voy a poder dar ese derecho a esa madre. Porque mis abortos espontáneos fueron en mi casa. Estuve en mi casa y llamé al ginecólogo y le dije, mirá, me está pasando esto. Tengo una pérdida grandísima. Y cuando fui a la ecografía ya no había nada. ¿Entiendes? Entonces, ¿podemos decir que eso es lo mismo? No, no podemos decir que es lo mismo. Y no podemos decir que vamos a poder darle los mismos derechos sobre eso. ¿No? O sea, de que yo voy a poder inhumar a este sangrado. Porque eso no es real. Sí, no, es terrible y es retorcido, totalmente retorcido lo que comentás. ¿Y cómo podemos acompañar desde la sociedad, si queremos contactarnos con ustedes, acompañar, saber más sobre este proyecto de ley? ¿Cómo podemos, además de difundir, acompañarles? Bueno, este proyecto en tu nombre nos pueden ver en Instagram en tu nombre guión bajo ley. Ahí van a poder informarse muchísimo de lo que es el proyecto de ley en sí mismo. Nos pueden mandar un mensaje y nosotros si quieren les pasamos el proyecto, lo pueden leer, lo pueden estudiar, hacernos las preguntas que sean necesarias. Bueno, la difusión es muy importante, no poder difundir esto, como tú decías, no solamente difundirlo acá en Montevideo, sino poder que todo el país se entere de este proyecto de ley y de lo que sucede con la muerte gestacional perinatal, con estas familias que atraviesan estas muertes, de estos derechos que están vulnerados, de por qué sentimos esta necesidad de implementar esto, de promulgar esta ley. Y si no, también en nuestras redes de luz del CIR Uruguay, que es luz del CIR Uruguay, en Instagram, en Facebook, nos pueden también localizar ahí y saber un poco más de la organización y este proyecto de ley y de cómo estamos trabajando con él. Bien, Belén, muchísimas gracias por estos minutos. Quedan los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulma cuando necesiten y desde acá acompañamos este proyecto de ley que están impulsando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Ulma. Radio Comunitaria, Punta del Diablo.